El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, informó este 16 de marzo que la operación comercial del Metro de Quito empezará el 17 de abril, es decir, que las personas podrán acceder a este sistema de transporte, pero pagando. En una importante entrevista, Guarderas advirtió que esa fecha fue la anunciada por la Gerencia General de Operaciones. Sin embargo, para el exgerente del Metro de Quito, reitera que aún faltan los insumos necesarios y presupuesto para lo que requiere mantenimiento y servicios extras. Te piensa que, bueno, o sea, nos han prestado el dinero, pero hay que ser claro que es un préstamo, son 50 años de deuda. Otro de los pendientes es el permiso del consorcio operador del sistema y que distintos de la infraestructura para mantener los trenes. Hace falta contratar los mantenimientos de varios subsistemas, pero los sistemas especializados, trenes, superestructura, no está. Y si no está eso, que es el corazón de la operación, cómo se lo va a hacer. Esa nueva fecha de operaciones del Metro de Quito, anunciada por Guarderas, se da luego de varios cambios. Al inicio dijeron que era el 5 de marzo y, sin embargo, después se modificó. Por otro lado, según el informe entregado por esta empresa pública al Consejo Metropolitano a la fecha del 13 de febrero, detalla que las operaciones comerciales estaban listas para finales de junio de 2023. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.